¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, ya estamos aquí en Yeratamaulipas Hoy es 15 años de Maritza y de Alan Y aquí nos vamos a ir a la Legión de Independencia Aquí va a ser la misa Y pues muy contento de estar por acá ¡Eh! ¡Saludos! Muy contento de estar por acá lo que es en Yeratamaulipas Nuevamente, aquí ahora sí que Disfrutando esta fiesta, esperemos que compartan los videos Por ahí también suscríbanse Denle like a la página ¡Eh! ¡Saludos, saludos! Y aquí ya vamos para la misa, ya andamos a la carrera Siempre las carreras como en la fiesta, ¿verdad? ¿Qué faltó esto? ¿Qué faltó aquello? Y bueno, ahora sí que de aquí salimos también una cabalgata O sea, después de la misa salimos con una cabalgata Posteriormente, de ahí ya nos vamos a lo que es Este, Elegido Lázaro Este, Elegido Este... Independencia de Yeratamaulipas Iba a decir Lázaro Cárdenas porque mañana nos vemos en Lázaro Cárdenas Y su aniversario Por ahí también lo que viene siendo 50 años aniversario de Lázaro Cárdenas De Villa de Casas, Tamaulipas Y pues ya nos vamos a lo que es la misa Acá estamos, Yeratamaulipas Dios los bendiga mucho Y arre por los alcaldes Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que a mí ya pasó Y celebremos este día tan duroso Tus amigos, parientes y yo Felicidades a los campeonatos, claro A los amigos de la Reynosa, claro ¡Fui! 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 Que vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente De donde no son la oreja en la frente Por el oro y las conchas del mar Las estrellas se visten de gas Y la luna se llena de cantos Al cabello se viende el topado Y la luna se llena de cantos A ver, grábame con los dos Vamos a escuchar Estamos acá lo que es de Yeratamaulipas El ejido Independencia Segunda vez que estamos por aquí En los 15 años de Marisa y de Alan Que bueno, ahorita Alan ahorita va a entrar también aquí Ya está el grupo aquí En lo que viene siendo esta rica comida Que ahorita vamos a ver la comida de rancho Estamos en una enramada Que viene siendo de palma, oiga De palma Y pues muy contento Está por acá nuevamente Lo que es el ejido Independencia De Yeratamaulipas Ya tenemos rama Nos vemos en Villa de Casas 25 aniversario de Lázaro Cárdenas Y muy contento Gracias, compañero Ahí estábamos Miren nomás Con la policía Ahora sí que Mi compadre Que por ahí le cambiamos el nombre Ahí le mandó los detritas, compadre, nomás Es norteño, claro que sí Ahí le cambiamos el nombre Pero bueno, aquí está Ahí estamos Qué bárbaro Ahí está la transmisión, mi compadre De Escuelas y Caballos Que viene con todos los cabalgantes Y los festejados Claro que sí Órale pues Ahí estamos al ambiente La orden, claro que sí Y miren nomás Qué rica comida de rancho, oiga Piscadillo, asal Adelante La sopita Ay, ya comieron Yo pensé que esperas Iban a servir Qué rico Qué rica Seguir la paz Muchas gracias Miren nomás Toda la gente que está por acá Ya comieron Todavía no, compadre Pero que no falte la cheve Miren Está bueno, miren nomás Una gente Saludos, compadre Saludos, saluditos Miren nomás Aquí anda, compadrito Aquí para mi viejo Que lo quiero bastante Aquí en el municipio de Villera Tamaulipas Independencia, señores Déjenme corregirlo No lo quiere Lo ama Exactamente Lo amamos Claro que sí, compadre Bueno, listo para divertirse Igualmente ¿Ya comió? Aquí estamos Ya comimos bastante Ya comió, qué bueno Y ahí te sigue La rica, chévere Exactamente ¿Cómo se llama, señor, padre? ¿Cómo se llama, señora? A ver si se acuerda su nombre ¿O no? Pablo Villanueva Rosales Dile, qué bueno ¿De qué estamos? Conviviendo, compadre ¿De dónde viene usted, compadre? ¿Aquí vive? Aquí mismo vivemos Ande, ya dijo Y ahora vamos al gane, compadre Ande Hoy estamos a grabar por acá ¿Cómo se llama, señora, bonita? ¿Ustedes cómo se llama? Martina Hernández ¿Es de aquí, mero? De la Sierra Chiquita Ah, de San Carlos Eso, miren Ahí tengo buenos amigos Anayas, a ustedes Por allá En la Sierra Chiquita En la Sierra Chiquita Miren nada más Qué bueno ¿Con quién viene, oiga? ¿Con quién viene? Con mis hijas Sus hijas Hijas, yernos De Reynosa Los yernos consentidos también Ay, qué bueno ¿De Reynosa bien ustedes? Ángeles, pues, compadrito ¿Es yerno a la señora? Se la robó Le robó una hija, ¿cómo ve? ¿Pero se porta bien el muchacho? Sí ¿Sí se porta bien el muchacho? ¿Es buen yerno? Es el consentido Ay, perdón Si anda por ahí ¿De dónde vienen ustedes? De Reynosa De Reynosa ¿También es consentido él? ¿Es consentido también él? ¿Ah, también? Yo tengo consentido El que tiene la musiquita por dentro Está escondido atrás Está bueno Párensela bien Y ya está Un saludo Una sierra chiquita, compadre Ángeles 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 ¿Qué están haciendo por acá? ¿Son familias? Este mero Este mero Este es mi mamá Ah, mire qué bueno Y allá somos la de San Carlos De la tierra bueno De la tierra buena De la tierra buena De la tierra buena De la tierra buena De la tierra mezcal De la tierra mezcal Esta mera Es la mera ¿Dónde es mezcal? No, un puro bote Un puro bote Un puro bote Está bueno Bendiciones, deliciones Tequila también Vamos a darle acá Miren, compadre Salud de Reynosa Es el ambiente ya, compadre Tú, Reynosa Reynosa Es la familia Ya comieron, ya comieron Ángeles, pues, mire Pura gente bonita Muchos bailadores Y muchos bailadores Mi compadre Ese ya como que baila mucho Uy, ya sabrá Ahorita más de gato Oye, ¿qué está haciendo? ¿A poco el mandilón? Se me apago Díjese, chaco Es de los míos Es de los míos Ay, carajo Diviértanse Adiciones, ándale Ya estamos ¿Cómo estamos? Allí a sus hermanos A su familia A su esposo La de aquí, ¿verdad? Sí, es la de nosotros La de ustedes Ah, miren, qué bueno En Méndez Lo queremos a usted Ah, bueno A ver ¿Ya hizo mi hermana? Ah, sí, es cierto ¿Es 29? 29 de octubre De octubre, sí, sí, cierto Ay, sí, cierto Ya me está asustado Dije, 29, no voy para otra parte Yo creo que ya mi hermana Ya le iba por ahí Sí, sí, sí Oye, ¿te hizo que venía al rato, ah? Sí, sí, sí ¿Ahorita había su esposo Venía ahí? Ah, sí No soy chismoso Pero venía tomando Comparito, saludos Ahí estamos Miren nomás Bueno, vamos a ver Quinceñero, la comida Mucha gente por acá Vamos a ver la comida De este lado Miren nomás Vamos a ver Vamos a ver Está la comida La tía de Rosa Mira, ahí va Oigan, ¿qué le pasó? ¿Cómo le va a hacer para bailar ahora? ¿Cómo le va a hacer para bailar ahora? Por su bonita Eso Oigan, usted viene siendo la La prima de Marisa Y viene siendo, ya no es, ¿cómo se llama? ¿Dama? Dama principal Dama principal ¿Dama principal? ¿Dama principal del quinceñero? ¿Dónde el quinceñero? La verdad no se va a dejar adentro ¿La comida dónde está acá adentro? Sí A ver, vamos a ver la comida ¿Cómo se llama usted? Tania Rubí ¿Y usted? Uy, María Uy Tiene que bailar, como quiera Aquí nos vamos Yo soy el sopa de la quinceñera ¿Te acuerdas de la que me pasaba? Ah, sí, sí, sí La verdad Ándale Sí, ahorita lo voy a hacer Sí, sí Pero no estaba viendo Miren nomás Por acá está la comida ¿Dónde está la comida? Oigan 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 Pero vamos a llegar a lo principal Que se llama ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama don usted? Rodrigo Ibarra Don Rodrigo Es el papá de la quinceñera del año ¿Pasó dónde pasó? Sí, de Rubí De Rubí Sí, miren nomás Aquí está Refresquito Viene siendo dulce Sí Lo dulce, pudo dulce aquí Miren nomás ¿Qué está haciendo usted? Venga, con una cerveza ¿Por qué se trajo una cerveza? Estamos en vivo Mesera Que se trae una cerveza Ah, no, es que aquí también hay cervezas Mire, están escondidas Dicen que abajo de la tierra De la tierra negra Está lo que es Este viene siendo El oro Mire, ahí está Nada más que bueno Aquí estamos en la cantina Y para la comida ¿Dónde está la comida? Por acá ¿Para allá? Sí, sí Para las cazuelas Hirviendo El asado Bien rico Por acá Este lado Por acá Que tienen Es para mañana Eso es seguro Antes de que se me vaya Ya la agarré aquí Mire, comiendo Bien rico No, somos las que servimos Las número one Las señoras bonitas Somos las meseras Mire Donde está aquí Las ollas de asado Fideo Arroz Mire Mire nomás Qué rico Qué rico Picadillo Macheteado Macheteado Y yo aquí nada más La comida Qué barra Qué tal Qué tal Papá Muy bueno Allá Ya va a salir Quinceñero Porque falta el quinceñero Ya va a ir para allá Aquí están Los bonitas Y aquí bueno Aquí fue el área De la cocina Allá está La barbacoa También ¿Verdad? ¿Fue barbacoa? Sí Andil está bueno Pues vamos a darle Para allá Miren Para que vean Que fue hecho En leñaga Este lado Por ahí Está bonita Y en el whatsapp Saludos para ellos 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 Estamos unidos Saludos para ellos Saludos para ellos Venámonos Cuatro Equipo de estado Ala Oiga Tu cuya que está aquí Con su hijo Unas palabras Es 15 años ya Ya 15 años Sí Todo lo mejor Esta bonita Para felicidad Que ellos se merecen Pues que les digo Que están bien grandotes Todos Bien grandotes Bien guapos Ala Miren No más Ahorita vamos a bailar Ahorita sigue aquí El baile Bueno Seguimos con las fotos Ahorita las fotos Ahorita que estén aquí Miren Miren Ya está el pastel Muy buenas fotos Miren Bien Bien Que bonito Y esto es La música De paso norteño No puede Paso norteño Yo decía Paso Diferente Pero Saludos Los amigos De escuelas Y caballos Claro Nos vamos Para Monterrey Nuevo León Claro Bueno Bueno Tu madre No es que tenga Doña contigo Y quiera decirte Y a tu mala suerte Pero si Viviré agradecido Si en estos momentos Se lleva la muerte Y a la vez Cuenta en cuantas perdidas Mediendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se oye mil viento Con placido el amigo Ahí de compuertas De hiera Que está haciendo Para su esposa Claro que si Que viene por allá De la república De Honduras Claro que si Como no Ok Claro que si Ok Son los amigos De espuelas y caballos Que está por ahí Transmitiendo Están grabando Claro que si Por ahí Ay pues su mecha Por ahí Paso norteño Yo me equivoqué En la publicación Si hombre No Bueno son dos letrillas Nomás Órale pues Seguro que si Para mi compadre Chucho Nieto Que ya llegó Mi compadre Chucho Nieto Claro que si Que bárbaro Compadre Chucho Nieto Un saludo bien Corián Para ti Vámonos Ándale Vámonos Avanzamos rápidamente Y esto dice Para mi compadre Chucho Hasta victoria Bueno Señor pues Quiero saber Si usted puede Resolver Un problema Que en mi casa Tenemos yo Y mi mujer Señor pues Quiero saber Si usted puede Resolver Un problema Que en mi casa Tenemos yo Y mi mujer El problema Es que no puedo Un floreo De bolita Yo le lo pongo Sobre el piano Pero amigo Que es loquita Yo loco loco Yo 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 loco Baila que baila Y goza que goza Uy 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 Por favor Por favor Por favor Cuando muevo Un florero De bolita Yo lo pongo Sobre el piano Pero amigo Yo loco Loco Que ya loquita Yo loco Yo loco Yo ya loquita Yo loco Loco Yo ya loquita Que va a suceder ¿Qué va a suceder? ¿Pero por qué? ¡Ándelo! Yo loco Yo loco, loco, ella es loquita Yo loco, loco, ella es loquita Yo loco, loco, ella es loquita Que va a suceder Báilalo, báilalo Pero con paso norteño Báilalo, báilalo Señor juez quiero saber Que se puede resolver Un problema que es mi casa Tenemos yo y mi mujer Señor juez quiero saber Que se puede resolver Un problema que es mi casa Tenemos yo y mi mujer El problema cuando juez Florero de bolita Yo lo pongo sobre el piano Pero mi mujer loquita Yo loco, loco, ella es 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 loquita Que va a suceder Señor juez quiero saber Que se puede resolver Un problema que es mi casa Tenemos yo y mi mujer Señor juez quiero saber Que se puede resolver Un problema que es mi casa Un problema que es mi casa Tenemos yo y mi mujer El problema cuando juez Un florero de bolita Yo lo pongo sobre el piano Pero mi mujer loquita Yo loco, loco, ella es 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 loquita Que va a suceder Hoy no más Hoy no más Hoy no más, hoy no más Baila que baila Y goza que goza Ok, 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 ok Ok, 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 ok Hoy no más Hoy no más Hoy no más El secreto Los libros tengo en la vida No son dinero ni más Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la marca El lomo de un buen caballo Y las ancas Y las ancas De una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Aunque me siento en un escadero Aunque me siento en un escadero Aunque me siento en un escadero Me pierdo en una escalera A un guaco en un canemayo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que contigo me lo borrara El lomo de un buen caballo El lomo de un buen caballo Y que lo usara una dama Así ya después de muerto El lomo de un buen caballo Mi alma reclama Estar entre mis dolidos Los lomos de un buen caballo Y las ancas Y las ancas De una dama Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi muero borrara El buce de una montura Y que lo usara una dama Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Así ya después de muerto Y el cielo Mi alma reclama Estar entre mis dolidos Los lomos de un buen caballo Y las ancas De una dama Se va a trabajar Hombre Complacidos para ihr los cabalgantes Que hacen dentro ese tema Claro que si los dos vicios Ahí les complacimos Al instante Claro que si Ok, ok Vamos a ir avanzando Van los días con mas temas Creo que si saludando A toda la gente de Escuelas sin Caballos Que estas transmitiendo en vivo Clar aqui si Para todos ustedes Para todo el mundo compare A través del internet Del fiabook Light, claro que si Ok Para todo el mundo mundial compare Claro que si Todo el mundo mundial. Ánimo a la gente de Reynosa, Tamaulipas, compare. La gente por ahí en la frontera tamaulifeca. La gente de la Unión Americana, un saludo bien. La gente de la Unión Americana, compare. Esta noche, claro que sí, esta tarde. Vamos a ver las grabaciones de Paso Norruteño para todos ustedes. Esperando que la pasen súper chévere esta noche, esta tarde. Claro que sí, por acá han elegido la independencia de ayer a Tamaulipas, México. Y esto es la música de Paso Norruteño, compare. Directamente de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y avanzamos, dice. Voy a contar lo que a mí me sucedió. Me mataba yo en la selva. El perico me contó. Historia de sus amigos. Aquí se las cuento yo. Música ¡Vergüenza te debe dar por hablar de tus amigos. Perico, cierra tu pico. Ya no te quiero escuchar. Música Música Miren nomás la polvadera. Miren los chambelanes. Y los chambelanes. Ahí están bailando y ya miren. Estaban esperando otra canción para estar bailando Traen ganas de bailar los chandelanes por ahí Estaban bailando otra vez Estaban esperando la canción El grupo Paso Norteño 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 Sigan tomando y al rato voy a ver los tonjos Monterrey ya no tome tanto por que va a terminar el baile a mí ya que está pero siempre tiene que haber los dos llamados a los mitos que bueno no puede faltar el tour por las mesas me quedé yo me acabo de vacunar y no puedo tomar pero mire oiga usted cuantos están tomando saludo aprovechito está bien buena la comida está rica la comida a mí no aprovechó y la verdad ya bien comido hasta hay lancha por ahí por ahí para el recalentado mañana para que amarre una buena cerveza unos churritos con bastante chile aprovecho, aprovecho bien surtidos todos bonita fiesta, bien comidos bien pisteado, sigue habiendo mucha comida por acá bien comidos todos bueno, salud bueno eso miren todos por acá ya llegaron los Quintana los Quintana son los Quintana pues acá estamos ya lo que les decía hace rato ya comimos bien rico gracias a la familia que por aquí nos atendió muy muy bien nos dieron una rica comida el padrino, por acá va el padrino también nuevamente ahí va el señor camisa charra una camisa charra y vean los Quintana compadre como estamos porque los Quintana son los Quintana miren aquí están ya ahí están poniendo el escenario el compañero Caliche por ahí líder también ahí de los que son hermanos Quintana que están haciendo ustedes miren qué tapa, qué es lo que está tapando escena es un pitufo un duende que trae por ahí estamos de acá miren ya van a poner el escenario el escenario va a estar por acá ya ahorita va a seguir mi compadre estamos ahí más de las más porque ya como que quiere bailar mi compadre ya quiere quiere echar polvo mi compadre ya quiere darle acá estamos miren nomás miren nomás porque los Quintana son los Quintana miren nomás como estamos compadre vamos primo eso eso compadre darle miren nomás para Carambuya miren para Carambuya miren vamos ver compadre aquí andamos miren nomás puro staff de lujo compadre siempre que veo mi compadre ¿se acuerda cuando me tomó la foto con Joan Sebastián? sí saluditos a toda la raza hijos de parte hermanos Quintana aquí estamos ya en Independencia de Yera en esta fiesta de 15 años saludos a toda la raza la tradición norteña hermanos Quintana ya listos casi para en esta noche darle la música a toda esa gran gente que disfruta la música hermanos Quintana porque los Quintana son los Quintana eso saludos ahí me acuerdo mi compadre una vez por ahí en un hotel ahí me tomó la foto con Joan Sebastián no sé qué me pasó que salí todo blanco compadre ahí pero muchas gracias ahí y se dio ahí por ahí tuve el gusto de conocerlo a mi compadre saludarlo y pues nos tomó la foto con Joan Sebastián compadre él me la tomó a mí yo se la tomé a él ahí estamos saluditos compadre y miren nomás aquí está la lista de todos los cargadores que han estado miren aquí están todos ¿qué es esto compadre? medios, bajos tres por si se pierde algo hasta van a pagarlo miren nomás ahorita la chinga la machín ¿eh compadre? usted queda supervisando compadre sí, ya quedamos son los muchachos aquí el que trae chicotos y compadre hola que no le eche ganas son los que se encargan de instalar todo el show son el show porque es parte de la compadre así es sin stop no hay grupo no, son los merubanos para armar todo así es compadre ya estamos puro huevo compadre miren nomás ya aquí dándole siguen bajando cagando dejamos trabajar escenario de hermanos Quintana ya en un ratito más el bailongo la chiquitina miren nomás qué guapa qué bonitas miren nomás qué bonitas botas traen ¿de dónde las compraron? ya no, ya vienen aquí ¿ya están listos para bailar ahorita? ya, ya felicidades ¿qué hiciste poniendo? ¿usted qué viene siendo familiar, amigo? primado o dijo hay fiesta y vamos claro habla toda de verde ojos verdes vestido verde todo verde ándele pues saluditos miren ya toman ustedes niños no, no, no se encargan ah, bueno está bueno está bueno los hermanos de caballo siempre también acompañamos por ahí lo que fue a la quinceñera ya le están bajando el teléfono al chambelán ay, que eso miren nomás hermanos de caballo acá de este lado comparito ¿de dónde, compadre? ¿de dónde son ustedes? de hierra hasta morir primero hierra hasta aquí vamos ¿venimos para el bailongo con los hermanos Quintana? no, venimos ahorita ¿cómo te han atendido? bien atendidos gracias a Dios muy bien ya le digo, compadre todos saluditos bien, bien ya darle, compadre ¿cómo te han atendido? ¿qué nomás? ya listos bien atendidos bien pisteados el sábado saludos a todos Saltillo, Coahuila Saltillo, Coahuila ¿cuándo le fue? ¿sabes la mano saludito? pues yo fui el que organizé a la cabalgata ah, qué bueno, oye qué bueno que sigan las tradiciones siempre oiga siempre y el otro de mañana en ocho días tenemos otra aquí mismo primero Dios y a echarle ganas hasta el aniversario aquí ¿no? el aniversario aquí y luego sigue el aniversario de Gingado Zaragoza primero Zaragoza y luego y luego aquí a Andil está bueno pues echarle ganas este video lo voy a subir ya está mañana temprano en la mañana para que ya quede y para la invitación para que se hagan a cabalgar el próximo domingo 27 cabalgata de Antillera la Independencia y el 26 López a Zaragoza es todo pero bueno pues estamos arriba arriba las cabalgatas y arriba porque se alcanza compañero ahí estamos ahí estamos la guardaespalda detrás de ella ¿eh? ahí está ahí está ¿qué compadre? ¿sí o no? ahí va ¿va cayéndonos? no es cierto son amigos son amigos y la tía bailadora no puede faltar y el compadre como acción se quita ahí en la cara disculpe disculpe bien atendidos bien atendidos ay qué bárbaro la idea es divertirse yo me vacuné bueno seguimos para el señor Roberto claro que sí claro que sí para el señor Roberto usted está tomando refresco le gusta mucho son de aquí todos para la para la pina también para el amigo la pina por ahí de la providencia si quieren no hay fiesta vamos para la fiesta como no eso porque va a bailar compadre bueno pues pórtese bien y échale mucho para don Clento y tome bastante ánimo don Clento gracias güero ya lo había visto no me acuerdo de Teripe ya lo había visto tarde y esto listo listo ¿cómo vamos? bien bien algún centavo baila todo a bailar dale compadre chucho quieto échale 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 amigos de la escuela caballo saludos claro vuelta vuelta pura modelo que supieron baila todo a 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 bail Bárbara, báílalo, báílalo, ¿o qué no bailabas tú, Bárbara? ¿No baila Chita Guapas? Puro paso norleño. ¡Dene vuelta, denle vuelta, ánimo! ¡Ánimo Mario Bárbara! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Dé, dé, dé! ¡É, dé, 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 dé! ¿Y alguien pién los vaqueros, y los vaquerites? ¡Que levanten las guayeras Capoeiro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rogelio! Nos conocimos de niños, fue creciendo nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que te perdería el presentarte a aquel amigo Sabía que te perdería tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdido que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Música Amor de la vida alegre yo te decía cuando eras mía Con sellar mis amores eres tan linda como las flores Pero hay que llevar tu vida y me robó lo que más quería Y ahora voy por la vida sin tu cariño novia querida Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdido que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre y me robó lo que más quería Amor de la vida alegre también se muere Como ya lo dije Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre ¡Viene llegando, compadre! ¡Viene llegando! ¡Viene llegando! ¡Viene llegando, compadre! ¡Vamos a bailar! 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 para saludar a todos tus amigos y son todas bellas hay que llenar hay que llenar hay que llenar su corazón y así se baila hay que llenar 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 Para que aprendan ellas y bailan ustedes, ya se van mejor, a la victoria, hoy no va. Qué fuerte tierra, miren, miren, ya anda bien chacada los muchachos. Miren nomás, de arriba las mujeres, miren nomás, una mujer arriba las mujeres, sí señor. Ahora sí me voy a desear, te diré que estoy enamorado, ese era lo que me pasó, pero tengo miedo, no puedo evitarlo. Ahora sí me voy a desear, te diré que estoy enamorado. Báilalo. Báilalo. de mi canción atrás caminando cuando yo me acerco a tiempo de emoción pero no te parece que no te voy a caer diciendo, yo le voy a tener y eso no es lo sardo y con ella me quedo pensando ¿Será lo que me ha pasado? Como miedo no puedo evitarlo ahora sí me voy a desear me diré que estoy enamorado ¿Será lo que me ha pasado? Como miedo no puedo evitarlo ahora sí me voy a desear me diré que estoy enamorado ¡Ay qué padre! ¡Báilalo, máilalo! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Báil pa' acá, báil pa' acá ¡Báil pa' acá! ¿Ese era lo que me ha pasado? Tengo miedo no puedo evitarlo ahora sí me voy a desear me diré que estoy enamorado ¿Ese era lo que me ha pasado? Con miedo no puedo evitarlo ahora sí me voy a desear me diré que estoy enamorado con miedo no puedo evitarlo ¡Báil pa' acá! ¡Báil pa' acá! ¿Ese era lo que me ha pasado? ¿Ese era lo que me ha pasado? ¡Báil pa' acá. ¡Báil pa' acá. Para todos los camarantes, saludos, caros. Bueno, vamos a tomar. 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 ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Y el aplauso que se escuche bonito esta tarde! ¡Aplausos! Ahora, pues, invitamos la presencia del quinceañero con su mamá. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Aplausos!